Con motivo del décimo aniversario de la Universidad Tecnológica de Corregidora, se llevó a cabo el encuentro deportivo Copa UTC, donde tomaron parte seis universidades en básquetbol, fútbol y voleibol, así como una carrera de botargas con las mascotas de cada institución. Participaron la Universidad Tecnológica de Querétaro, la Universidad Politécnica de Querétaro, la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui, la Universidad Tecnológica de San Juan del Río y además, la Universidad Aeronáutica de Querétaro, durante la inauguración la rectora Ana Eugenia Patiño Correa, resaltó la importancia de fomentar estilos de vida saludables. ¡Deportes RTQ!